Jajaja Le saco eso y me rompe Hostia 1 2 A que lo mato Espérate a que lo mato y no No, 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 no No, pero eso no es un bug, eso es como funciona Eso no es un bug, eso es porque funciona así Quiero o esto o puedo esto Quiero que es mejor buparlo Me va a costar más jugar la carta ¿Como? No, 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 no ¿Qué pasa? Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer Porque puedo tener letal No es popular Guau 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 Me ha dado el letal, tío A mí quizás la que más me gusta A mí quizás la que más me gusta Voy a coger la 1 Tú, otra Nos ha tocado otra seguida Tú, dos legendarias seguidas ¿Os imagináis que ahora le doy y sale otro pirata? O sea, no me lo puto creo El dragón, ¿no? Todo le salió bien a este güey Se puede, chat Vamos, nena Compensa toda mi mala suerte, güey Compensa toda mi mala suerte, hija de p*** Su p*** Madre, cabrón Eso No, 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 ya, 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 ya Ya, 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 güey Ya, ya, ya No Quiero que eso se ha repetido Yo he hecho que es el mío Coño Es que lo pensé Pensé Cojo la otra Cojo la de Cojo la de Mierda Cojo la de destruir una criatura, tío Vale, necesitamos un secreto Necesitamos un secreto Ya Ya, por favor, un secreto Un secreto Venga Hay cuatro en el mazo Damos un secreto Damos un secreto Bueno, o esto No hay drama tampoco, o sea Está bien Bien, bien, bien Crisis Solucionada ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¿Lo habéis visto? Si me ha lagueado Me cago mismo ¿Se ha movido? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Qué labra? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Qué le da letra? ¿Qué le da letra acá? ¿Qué yo? ¿Qué yo? Click Click Por favor, click Vamos a ver como Nos ha corrigido una legendaria Obviamente No Vale, prefiero que me des a mí ¿Pero por qué? Pero no tiene sentido ¿Por qué le hace daño el arma? ¿Habéis visto qué interacción? No matter what happens You've got a favor No, ¿por qué agarró esto, güey? ¿Por qué agarró eso? Si agarré la... No mames Agarré el otro No me jodas, cabrón ¿Qué verga pasó ahí, güey? No mames, güey Si agarré la congel... No, ¿cuál misplay, verga? ¿Neta? ¿Invocó un...? Ahí luego va la cara Rápido Ay, luego se lo invocó a él No matter what happens You've got the good No, no te creo Si lo bajé No ¿A qué tontería? No, si lo jugué Ustedes lo vieron No, si lo jugué 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, para callarme la boca, tío. Para callarme la bocota, tío. Perdemos siempre. Si robamos cartas, perdemos siempre. Oh, yes. Oh, boy. No robes cartas, 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 uuuh, 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 u xoxxo Porque quién quiere competir cuando puedes jugar cajas Quien quiere competir Ok No me lo hubo la cara de él, era la cara. Si hubiera sido letal, no me dejaba pasar el turno. Qué buena, Solario. Bueno, a las 2 o 3 de la mañana. ¿Ya me morí? Sí, güey. A la verga. ¡No! 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 ¡Qué estúpido! ¡A la verga! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Mejor que vi! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.